Bueno amigos, ya hemos llegado aquí a lo que es el taller, ¿verdad? Y pues, aquí estamos ya. Ya estamos aquí. Miren como pueden ver. Ya están componiendo. Bueno, están viendo lo que pasó, dijo, para ver cómo se va a poder arreglar. Ahí ya están viendo lo que les pasó y para ver cómo se va a poder arreglar, ¿verdad? Porque fue bastante grande el golpe que se llevó. Ahorita están viendo cómo lo van a hacer. Ajá, para ver cómo está aquí donde. Ajá. ¿Cuál fue el golpe? Sí, fue. Sí, porque fue duro ese golpe, amor. Claro que fue duro el golpe. Fue un fantástico. Sí, fue un fantástico. Este otro que estuvo duro en el parque, como dice, pues yo digo que le metió un solo el pie y cuando se hizo para atrás ya no pudo parar, le dio un solo. Le dio el toco con él. Ajá. Lo bueno que no pasó nada malo con él. Estaba teniendo todos los otros grupos ahí, porque si no... Ay Dios, eso era, hubiera sido... Viendo la vista de la nena, pues... Sí. Ahí está. Hay que traer tu pueblo. Hay una menor. Ajá. Sí, hay que buscarlo. Sí, hay que buscarlo. Se dobló también, va. Yo digo que es por la llanta, porque abajo tiene una llanta también. Ajá. No se infló ahí. Será que no es por inflar. Pero sí, sí la dobló porque aquí está metida. Esta debería llegar aquí. Sí, está doblada. Por ahí, miren amigos. Pura cámara. Pura cámara. Pura cámara de la palanca. Esa es la... La hundió. Porque aquí está metida. Ya a la hora de levantarlo. Enderezamos aquí, enderezamos esto. Está un poco sucio. Estoy aquí a la luz. Esa es la llanta. Esa es la llanta. Esa es la llanta. También la que la hundió o es la llanta. Sí, es la llanta que la hundió. Esa es la llanta. Vea, aquí todo se raspo. Por alambre, como tenía alambre el paño. Había alambre. Vea, acá lo radio ahí ve. Vea. 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 Vea, a ver si no se le va ir esto. Vea, miren aquí cómo se hizo. quebrado miren todavía tiene la silla de un palo que no se puede sacar se hundió también por la llanta de como se llama si no se hubiera llegado hasta por allá mire ve como se mira usted todo pacho por aquí pero lo bueno es que no salieron heridos a alguien ahí verdad gracias a Dios de que solo iba el que iba manejando y bueno a él solo se golpeó la espalda pero ahí se le va a ir pasando peor hubiera sido una quebradura si gracias a Dios también que no veníamos todos ahí afuera o alguien afuera miren si es cierto como digo las cosas se hacen ah si las cosas se hacen cuesta para cada uno pero se hacen es cierto pero ya la vida de uno si ya no ah no cuesta para pagar eso pero de que se paga se paga ahí se va a ver como mi mamá me da la lástima que Mateo hizo ellos fueron los afectados y pues quiere que no que no alcance el dinero pero pero peor es que le hubiera pasado algo a ellos gracias a pero ahí vamos a ver nosotros también en que apoyamos porque que apoyas ah si porque a todos nos sirve el carro también va para todos nos sirve porque ahí vamos a trabajar y nos sirve bastante es cierto ahí vamos a ver nosotros también como le aportamos algo verdad si así es pero de que no dejemos no vamos a dejar solos a los chicos no lo vamos a dejar que dicen se abrió un poco ah se abrió que levantó allá quedó algo pegadito y aquí quedó aquí se abrió voy a ir a ver por allá si pues miren amigos aquí ni dos dedos se acabe si por aquí también ve aquí ni dos dedos no y aquí sí aquí sí ah no es aquí arriba es aquí ah pero ni tanto don elías bien está más abierto aquí que allá está más abierto yo fui a medirlo con dos dedos ni dos dedos no acabaría que me quita un poco se abrió un poco si se abrió ese no lo había visto más sí y este cuento de allá de aquí ven donde ya sí estaba pero el otro está quebrado está quebrado está quebrado vaya a ver el cuento es del otro cuento de aquí ven si ese está quebrado cómo está este mire ah solo despegó el pegamento será si no ve se quebró ve aquí ve esto ve mire se quebró una soldadura una soldadura aquí esto mire levante aquí mire se quebró si está más cerrado chipe si está más cerrado sí cierto está más cerrado por aquí mire todo lo que se pasa vamos a ver me voy a acostar un poco para acá vaya miren amigos ahí está mire lo que pasó aquí mire ahí está ya todavía tiene y no se puede sacar ah bien ya y yo estoy poco a poco ah don elías sí yo diría que hubiera golpeado una mala nena pues y todas las patrojas vengan ahí ahora es más peligroso como digo voy a las cosas materiales y se hacen quizá poco a poco ah se mete uno a jarana pero uno va pagando así despacio poco a poco pero ya ahí está quedado está quedado es cierto es cierto es cierto cuando hay el freno no así de hecho que no se ve la cabeza es cierto pero ahí ahí nos vamos a unir con todo el grupo con los chicos a mí me dolió bastante y a mí me dolió bastante cuando me dijeron que hizo se había golpeado que había accidentado se había accidentado ay dios a mí sí se me partió el alma de veras sí un accidente no era jamás ah sí en la carretera yo pensé que en la carretera sí así pensé yo ah no hombre en la carretera se da más duro gracias a dios de que no pasó mayores pero sí fue solo solo se golpeó un poco lo que dijo Isa en la espalda ajá pero ahí ah sí vaya diga que no se golpeó la cabeza porque en el frenón en el cuentazo se da a la cabeza un solo así ajá bueno amigos ahí vamos a dejar este video por acá este ahí le van a decir a Eddie verdad que es lo que se va a llevar y lo que se va a gastar verdad como digo uno no es porque como dijera yo va que pero de repente se va a dar una persona de apoyar a Mateo y ahí se les agradece bastante con todo mi corazón muchas gracias porque nos da eso es otro para nosotros eso es para nosotros también no solo para él sino para él sí porque el gasto fue para Teo y quiere que no como digo si uno está ganando pero va ganando uno de escaso con la comida y todo y esto encima va que uno no espera ese gasto no lo espera uno de veras de uno como uno de repente es cierto y se le agradece a todas las personas tal vez van a decir a esa señora como pidiendo unido pero como digo va más fácil de decirlo y no de otras cosas yo se le agradezco bastante en todo mi corazón a las personas que quieren apoyar a Mateo y ahí se les agradece bastante así es y tío no tengo le digo 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 es el responsable sí poco a poco poco a poco como les digo yo siempre quiero es un pato como fuera mis hijos y me da lástima con esa gran pena que tienen ellos encima porque no es fácil cargar ese peso encima verdad y me da lástima los dos y me da agradecer bastante el corazón mucho gracias es cierto amigos y pues bueno vamos a dejar este video por acá y hasta la próxima